La campeona olímpica en Londres 2012, Ruta Meily Twight, nadó en sangre para protestar contra la invasión rusa. La nadadora de Lituania y ganadora de la medalla de oro en Juegos Olímpicos realizó una protesta simbólica que ha llamado poderosamente la atención. Ella y un grupo de amigos derramaron colorante rojo para simular la sangre. Esto lo hicieron en un estanque que está situado justo a la embajada rusa en Lituania. En la redacción del tweet se lee, el espectáculo Swimming Stroke es un llamado a la acción en apoyo del pueblo ucraniano que enfrenta el genocidio cometido por Rusia. La nadadora se proclamó campeona olímpica en los 100 metros mariposa apenas cuando tenía 15 años de edad. Además, ganó los títulos mundial y europeo respectivamente.